Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Redmi Note 5A para desbloqueo de cuenta Mi. ¡Comenzamos! Para este procedimiento vamos a utilizar la herramienta Unlock Tool. Vamos a estar trabajando con el Note 5A. Entonces, para poder eliminar la cuenta vamos a tener que desarmar el dispositivo y vamos a tener que tocar en dos puntos específicos. Para saber cuáles son los puntos, la misma herramienta tiene esa información. Simplemente nos vamos ahí a la pestaña que dice Test Point. Entramos ahí y buscamos el modelo. En este caso es el 5A. Ahí nos aparece el primero. Redmi Note 5A. Lo seleccionamos. Y ahí nos dice qué puntos tenemos que tocar. Esos los podemos tocar con unas pinzitas simplemente. Vamos a cerrar esto y nos vamos a la pestaña Security. Esta de aquí. Y vamos a ir a la pestaña y en la barra de búsqueda vamos a buscar el 5A. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar el primero. Y ahora va a tocar conectar el dispositivo. Como te digo, vamos a tener que desarmarlo. Hay que quitarle la tapa de atrás y también quitarle una protección que tiene. Yo aquí ya lo tengo desarmado. Aquí ya le quité el blindaje. Tiene un blindaje que cubre el conector de la batería. Son solamente tres tornillos. Se los quitamos y podemos desconectar la batería. Aquí vamos a identificar los puntos. Aquí los tengo ya identificados. Como te digo, los puedes tocar simplemente con unas pinzas. Los tocas, conectas la batería y ahora vamos a conectar el cable USB. Aquí ya tengo listo el cable. Simplemente sin soltar esos puntos vamos a conectar el cable. Y en la computadora se van a instalar los drivers. Nos tiene que aparecer. Ahí ya nos apareció. Y ahora le damos donde dice Reset. Aquí ya comenzó el procedimiento. Ya nada más hay que esperar a que termine. Si te llegan dispositivos bloqueados por cuenta. Si te llega este modelo bloqueado por cuenta. También con la herramienta lo puedes desbloquear. Aquí ya está por terminar. Un procedimiento muy rápido. Ya terminó de hecho. Ahora lo que toca es encender el dispositivo. Y empezar ahí con la configuración inicial. Y aquí como pueden ver, ya no nos pidió cuenta. Ya tenemos el dispositivo desbloqueado. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.